¡Hey! ¿Qué pasa guapos y guapas? ¿Cómo están? Yo soy Tajir y bienvenidos a un nuevo video ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Y feliz casi año nuevo! Dios mío, un año nuevo que se viene ya 2019 Y hoy con ustedes el tag de la Navidad que muchos me los están pidiendo No, mentira, nadie me lo ha pedido, yo quise hacerlo carajo, pero bueno, pinche Aibonplay Me río porque no me lo ha pedido nadie, de verdad que no me lo ha pedido nadie, pero yo lo suelto aquí, se cuela, cuela Bueno chicos, espero hayan pasado una feliz Navidad al lado de sus seres queridos Que hayan comido mucho, tamales, torrejas, costillitas, pollo, todo, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar Espero lo hayan pasado de lo mejor, súper, súper rico Y bueno, vamos a comenzar con este tag, pero alto, antes de empezar por favor señor director Póngame ahí un fondo bien chingón, no, ese no Ese tampoco, Dios mío Ese, ese está bien, ese, ese, ok, vamos a dejar ese fondo Que está hermoso, sí o no, sí o qué Ya que yo, yo no tengo nada navideño por aquí No tengo ni un pinche gorro, no tengo nada Pero tenemos este fondo que es maravilloso, así que comencemos Primera pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de esta época? Bueno, lo que a mí me gusta de esta época es si es la comida, el poder disfrutar un rato Porque la verdad solo un rato que pasamos en familia, al menos yo solo un ratito Antes de las 12, de ahí me pierdo, me voy de peda y vuelvo al otro día Ni modo, las cosas como son, las cosas como son Y creo que la mayoría así son, solo pasamos un ratito en familia Y muchos dicen, ay que me gusta esta época porque me gusta pasar con mi familia Nos reunimos y ja 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 También los regalos, bueno, en mi casa siempre hacen lo que es Cuchumbo Y bueno, me dieron, este año sí me gustó el regalo que me dieron Chéquenlo A mí me gustan muchísimo estas camisetas Y miren esta, uy, esta sí está súper, súper bonita, me encanta Que buen regalo Película navideña favorita Bueno esta es una película muy conocida Y como a muchos les gusta A mi también me gusta muchísimo Lo que es el Grinch Yo no soy mucho para ver películas Pero esta película el otro día me puse ahí a verla Porque tenía ganas y a día no la miraba Y creo que es una de mis películas favoritas También está mi pobre angelito Pero esta tengo uff años de no verla Ya no recuerdo la verdad Mi memoria está oxidada ¿Dónde sueles pasar navidad? Bueno creo que esta pregunta ya la contesté Y me adelanté sin querer queriendo La verdad pero La verdad siempre la pasamos aquí en la casa Con la familia Y antes de las 12 y después de las 12 Patitas pa que te quiero Pero cuéntenme ustedes Ahí abajo en la caja de los comentarios Estas preguntas que yo estoy haciendo ¿Dónde pasa navidad? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su película favorita? Recomiéndeme alguna para tirarme ¿Qué? ¿Una maratón tal vez? Nunca se sabe ¿Tu canción navideña favorita? La verdad hay muchas La verdad porque hay buenas canciones navideñas Pero a mí me gusta este cumbión ¡Échame la bicrilín! Mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Con mi burrito sabanero Hoy camino de Belén Si me ven Si me ven Hoy camino de Belén Comida favorita de navidad Ay Dios mío santo Aquí viene Una pregunta muy difícil la verdad Porque hay mucha mucha comida Que me encanta Aquí en la casa Mi tía se preocupa muchísimo Por hacer bastante comida Ya sé de todo un poco Pero lo que más me gusta De lo que hace son las costillitas Es que no sé Yo la verdad no sé cómo explicar eso Pero son unas costillitas Como ensalzadas Bien ricas Y también una pierna rellena Ahí con arrocito Ensalado de popo ¡Qué rico! No, ya cálmate Ya cálmate Y muchas cosas más Escucha Muchas cosas más Perdón Se me lengua la traba Recuerdo un avideño favorito Ok Ha pasado 84 años Y nosotros antes En la colonia donde yo vivo Antes con mis amigos Con solo recortarlo Me dan Unas ganas de llorar Grandes Porque Antes con mis amigos Salíamos Que a las 4 O a las 5 Todos los días salíamos A jugar Y nos poníamos De acuerdo Para ¡Ah! Vamos a poner Nuestros estrenos Que aquí cayó ¡Qué bonito! Y nos peleábamos Jugábamos No, nos peleábamos No sé por qué carajo Dice eso Pero Jugábamos Todo el día Pelota Todo 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 lo que ustedes Se pueden imaginar Tuve una hermosa infancia Pero ahora No sé La navidad ya no No es la misma de antes Puede ser que yo Porque yo ya esté grande Pero no sé Yo a lo siento Que no es lo mismo de antes Ya las colonias Ya no decoran Ya no se preocupan Por poner lucecitas Foquitos Nada Ya Antes me acuerdo Que desde los meses De octubre Empezaban a reventar Lo que son Cohetes Todo tipo de pirotecnia Perdón Desde meses anteriores Se empezaban a escuchar Ahora ¿No? Llega diciembre Y Solo el mero 24 Y 31 A puras cachas Se escuchan cohetes Y bueno La verdad Sinceramente Como menciono anteriormente No sé si es porque Ya estoy más grande Pero la navidad Ya no es la misma Que antes Ha perdido su esencia Y Y cada vez Va perdiendo Más Y más Y más Se va perdiendo Esta hermosa cultura Por decirlo así La navidad Es algo que a mí me gusta Muchísimo Pero muchísimo Pero bueno Ya Los tiempos han cambiado Y ni modo ¿Será que algún día La navidad va a morir? Nunca lo sabremos ¿Alguna vez le pediste A papá Noel Un regalo Pero nunca te lo trajo? Pues que yo recuerde Que yo recuerde La verdad No sé Yo creo que No creía en Santa O no sé Qué onda Pero Le pide un pinche Iron Man A ese cabrón Y nunca me lo trajo Porque Iron Man Es uno de mis personajes Favoritos Y yo Yo siempre he querido Un juguetote así Grande de Iron Man Porque me gusta muchísimo Me gusta Marvel Carajo Para los que no saben Me gusta Marvel Solo chequeen Solo chequeen Tengo uno por aquí Tengo los cuadros Bueno Tengo todos estos Poster de Marvel Y detrás De la pantalla verde Ahí medio se puede ver Tengo más 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 de estos Que amo Marvel Marvel Tengo una gorra De Marvel También Y de todo Un poco Pichiquitos Pichinguitos Aquí está El papirrin Del Capitán América Crack Máquina Pero este es El más hermoso Bello papi Bello Te amo Vos también te amo No te pongas celoso Bebé Pero bueno Nunca vino Mi pinche Iron Man Y algún día Sé que lo tendré Pinche Santa Pero recordé Que este año Le pedí un regalo También Pero no me lo trajo Porque cuando venía De allá No sé de dónde Cruzando las altas mareas El océano Como que se cayó Y se fracturó Y no pudo Entregar mi regalo Chequenlo ustedes ¿Cuál es tu postre Favorito Navideño? Oh Dios Dios mío santo Sin duda Algunos son las torrejas Las torrejas Para los que no saben Que son las torrejas Por aquí está apareciendo Una imagen O por aquí O por cualquiera De las dos Pero las torrejas son Ricas Hay torrejas de miel Y hay torrejas De leche La verdad Las dos son exquisitas Aquí en la casa Solo hacen de las de miel Así que si alguien Me quiere mandar de leche ¿Cuál ha sido tu peor regalo Navideño? Señores y señores Para todos aquellos Que hacen cuchumbo O hacen Intercambio Navideño Nunca puede faltar Un mal regalo Nunca puede faltar Un mal regalo Pero nunca se sabe Una vez en un intercambio Me dan mi regalito Bien Yo bien Agustín Iba a abrirlo Y cuando lo abro Son un par de calcetas Y Gracias Gracias por este par de calcetas No tenía Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Muy pocas preguntas Pero cracks Espero les haya gustado Muchísimo Recuerda que Ahí en la descripción Vas a poder encontrar Mucha información Mis redes sociales Puedes seguirme En Instagram Que tengo Fotos navideñas Por allá Si no has visto El video De la villa navideña Aquí te está apareciendo Lo que es una tarjetita Para que vayas a verlo Está muy muy bueno Recuerda también Dejarme en la caja De los comentarios Cuéntame Como has pasado La navidad Que has hecho de bueno Ya te dieron regalo Que te regalaron Te regalaron algo bueno O te regalaron calcetas Nunca se sabe crack Recuerda Yo soy The Gears Y no olvides seguirme En todas mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Como The Gears Ya tengo Ya tengo patentado Ese nombre Soy The Gears El auténtico Cracks Máquinas Y una vez más Les deseo Que tengan Unas felices fiestas Y un próspero Y año nuevo Y no se embriaguen mucho Porque eso es malo Amiguito Adiós Chicos Me olvido mencionarles Que taggeo A Carol Medina A Adoblox A Torney A Novich Y yo aquí No solo a ellos Solo a ellos Ahorita No se me viene mal A la muerte Cracks Ya saben va Se les va el tren Arañas La muerte Agere La muerte La muerte Gracias.